Conciudadanos, muy buenas tardes. Mi intervención me gustaría y va dirigida para que le escuche las Fuerzas Armadas, la oficialidad y tropa del Ejército, de la Marina y de la Aviación. Que la escuche los asesores del Presidente de la República porque lo que se está haciendo, basados y amparados en la ignorancia de una Asamblea Nacional, no tiene nombre. Hace pocos días, un asambleísta, no sé si sea abogado, no debe serlo, pero como que si fuera un triunfo y un logro porque dice que es un aporte que hace la Asamblea Nacional para el Ecuador con la famosa Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Dice que esta ley está hecha para garantizar los derechos y los procesos disciplinarios que se dan en Fuerzas Armadas. Lo ve como un logro que los hijos que nacen en el extranjero de padres ecuatorianos puedan ingresar a las Fuerzas Armadas. Siempre ha habido eso. Siempre lo ha habido. Para quienes no me conocen, soy un ex coronel de la Fuerza Aérea que ocupó el cargo de jefe asesor jurídico desde el grado de capitán, de procurador general de la Fuerza Aérea, de asesor de ministros. Conozco y manejé la ley como abogado de la institución. Se dice que esta ley está garantizando para que las incapacidades de los militares sea evaluado por las juntas de médicos. Eso ha existido siempre. Que es como un logro de que los especialistas lleguen al grado de general. Sí, es un logro. Pero estaremos dispuestos a que los ignorantes, abogados, ignorantes de la ley, abogados de Fuerzas Armadas con este mamotreto de proyecto que seguramente lo elaboraron ellos, no la Asamblea Nacional, van a ser generales. Por favor. Solamente para hacer ver la barbaridad que se comete, vamos a hacer un análisis rápido de lo que es este proyecto. A este proyecto se le denomina Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Orgánica. Señores, la Constitución de la República indica que una ley orgánica por su jerarquía sobre las leyes ordinarias, las reformas de esta ley necesitan de 69 votos en el caso de la Asamblea Nacional para que se reforme una mayoría absoluta. Es decir, si no hay esos 69 votos, no se reforman. Y debería estar una Asamblea Nacional con sus 137 asambleístas para tratar una reforma a esta ley. Estos señores, es una copia idéntica de la Ley de Personal de Fuerzas Armadas existente. Yo no veo la reforma. No hay absolutamente nada que lo haga diferente. Claro que estos ignorantes de la Asamblea y este fulano Ramiro Narváez Fuerzas Armadas debió haberle dado haciendo, pues, debió haberle dado haciendo el famoso proyecto que él dice que es obra de la Asamblea Nacional y que le aporta al país. Pero vamos a analizarlo y vamos viendo. Desde un inicio se dice que el tiempo de permanencia en el grado de los oficiales de arma, dice el subteniente, tendrá cinco años. En cambio, para los especialistas será de seis años. Es decir, que si ambos se graduaron al mismo tiempo, primero asciende el de arma y luego tendrá que ascender como subalterno el oficial especialista. O si es con un año superior antiguo al subteniente, al siguiente grado pasa a ser subalterno. En el grado de teniente tiene seis años. En el grado de capitán o teniente tiene siete años. Estos son estupideces. Eso es crear un sobrepasamiento de antigüedades. Situación que está prohibido. No se puede perder un grado, una jerarquía en Fuerzas Armadas. Sigue. Se habla temas como como es el matrimonio y la unión de hecho en una ley orgánica de Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Esto ya está regulado en un código civil, señores. de la disciplina militar. Vamos a ver mantenimiento de la disciplina. Para mantener la disciplina dentro de las unidades y repartos del superior militar deberá iniciar los procesos administrativos disciplinarios de conformidad a la falta disciplinaria cometida. Es decir, el castigo es el elemento para mantener la disciplina. Se habla de la obligación de denunciar. ¿Será posible que todo mundo pueda denunciar las irregularidades que se dan en Fuerzas Armadas? Señores, aquí parece que se desconoce que hay un temor reverencial. Que si uno de tropa va y denuncia al oficial, ¿qué va a suceder? El famoso espíritu de cuerpo de la oficialidad va a terminar con la carrera del denunciante. Alguna vez dije, yo denuncié a un general por ladrón, con documentos, pero se juzgó en un juzgado militar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada, señores. Yo fui a dar a la cárcel. Así de fácil. Y vamos por las faltas. Aquí llega a la ignorancia extrema. ¿No leyó la asamblea? ¿No se discutió en la comisión? ¿Qué hicieron los abogados de Fuerzas Armadas? ¿Acaso no leyeron? Estos son temas que yo he venido reclamando desde hace años, indicando que hay faltas que no deben estar en este reglamento. Se dice la subjetividad, prima, los elementos, los elementos que debe tener la tipificación y una falta. Deben ser claros. Los elementos constitutivos no pueden ser subjetivos. Pero aquí cuando habla de las faltas, habla de faltas leves. Cumplir una orden en forma inadecuada. ¿Qué es inadecuado? De acuerdo a los ojos del que quiere castigar, nada más. Entonces castigará porque a él como superior le parece que la orden se la cumplió en forma inadecuada. Formular reclamos en términos que menoscaben la autoridad o respeto a un superior militar. Fumar en horas lugares prohibidos dentro de las instalaciones militares. Esto debe estar en una ley orgánica. Seguimos. No acatar las prescripciones médicas siempre que éstas no sean relacionadas al tratamiento de adicciones según lo establecido en la presente ley. No acatar prescripciones médicas. Si al militar a mí no me da la gana de tomarme el medicamento, yo sabré por qué lo hago, pues. No guardar el porte militar al hablar con el superior. ¿Cuál es el porte militar? ¿Qué se define como porte militar? La subjetividad. A lo mejor el idiota que cree que para dar una orden tiene que estar como un robot. ¿Cuál es el porte militar? Porque a alguien le parece que quien da la orden no lo hace con porte militar. Tiene que sancionarle. No mantener el porte militar en el ejercicio del mando frente al personal subordinado. Tener un trato de excesiva confianza con subordinados en actos de servicio o no hacer respetar la jerarquía militar ante aquellos. ¿Cuál es la excesiva confianza? ¿Cuál es el trato de excesiva confianza? aquí no se dice a lo mejor una felicitación a un subalterno con una palmoteada en su hombro a alguien puede parecerle mal pues. La subjetividad es lo que vale. Señores vamos viendo en las faltas graves dice abandonar el país la plaza la unidad el abandono es un término militar que significa abandonar y no regresar para eso hay el abandono de aviones abandono de buques difundir a través de las redes sociales o por cualquier medio de comunicación social fotografías personales o videos el artículo 66 numeral 6 de la constitución nos da libertad de expresión señores esto no puede estar aquí ejecutar en forma verbal o por escrito reclamos colectivos la constitución en el artículo 66 numeral 23 nos da la garantía de que podemos reclamar en forma individual o colectiva cuando le dan a la tropa a un rancho que no se come ni los perros la gente reclama entonces que se está aquí acallando la voz del que reclama negarse a recibir la citación notificación resolución o cualquier otro acto administrativo señores si yo me niego a recibir una notificación y una resolución el secretario lo que tiene que hacer es sentar razón y se acabó no tienen por qué sancionarme realizar insinuaciones con connotación sexual siempre que no constituye acoso sexual que ignorantes las insinuaciones con connotación sexual ya es acoso sexual pues solicitar recibir entregar obsequios o dádivas por favores personales relacionados con actos del servicio señores esto no es una falta disciplinaria si el militar pide dinero eso se llama cohecho que ignorante no entiende eso consumir tener o distribuir sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización al interior de los repartos militares el distribuir drogas es un delito tipificado en el artículo 220 del COIP para fuerzas armadas es falta atentatoria las sanciones señores las sanciones en las faltas simples le ponen de uno a cinco días en faltas de arrestos graves de tres a cinco días es decir hay una proporcionalidad de acuerdo a las agravantes y atenuantes pero cuando se juzga una falta atentatoria simple separación del servicio activo y se acabó cuál es el trámite el superior jerárquico simplemente sanciona faltas leves y graves y para las faltas atentatorias se formó un tribunal en el caso de los oficiales va el jefe de estado mayor y dos abogados esto garantiza garantiza de que va a haber independencia pero lo peor es de que una vez que ellos sancionan y que no hay otra alternativa que la baja de la institución porque no se corren ni atenuantes ni agravantes aquí hay una sola sanción simplemente a quien se apela se tiene que apelar ante el jefe de estado mayor perdón ante el comandante general porque el presidente del tribunal es el jefe de estado mayor creen ustedes que el jefe el comandante general se va a ir en contra del criterio del cuerpo colegiado conformado por el jefe de estado mayor y dos abogados no señores simplemente se va a ratificar aquí hace falta hace falta que en estos casos al menos de faltas atentatorias el recurso de apelación se ha puesto ante una sala de la corte provincial donde esté ubicado el cuartel eso sería garantizar de que no haya ese deseo de acallar a la gente no se puede seguir maltratando esta norma debió haber sido hecha y copiada por un poco de ignorantes que no están preparados y que su posibilidad y su aspiración será la de ser generales no es porque sean generales que sea la máxima maravilla pero con esta este mamotreto con esta ignorancia esto fue hecho en fuerzas armadas dado a alguien que no conoce la ley para que lo presente como proyecto de ley de un partido político señores militares está en riesgo su permanencia cuando los odios le lleven a un consejo de disciplina yo he defendido muchísima gente en consejos de disciplina y se los he sacado como inocentes pero hay veces que la rabia y el odio pueden más y han terminado con la carrera de militares mi consejo este proyecto de ley este mamotreto haganlo rollo y mándenlo al archivo del asambleísta que vea donde se lo archiva gracias gracias